...un importante triunfo ayer ante un rival que estaba muy cerca en puntos y también en un momento que a ustedes les viene, siempre viene bien un triunfo, pero por cómo venía la mano, alivio un poco lo conseguido el día de ayer. Muy buenas noches antes. Antes de todo, buenas noches Manuel, buenas noches Flavio, buenas noches Danieles, gracias por la invitación. Como decías, no creo que estábamos en un marco un poco complicado porque ya había, hace varias fechas que no vinimos a Nango y más aún en casa creo que se nos complicaba un poco más, pero gracias a Dios se dio la oportunidad de llegar a hacer un gran partido, creo yo, en todas las líneas, entonces creo que eso se había reflejado en el triunfo. ¿Qué sientes? ¿Cuáles fueron las claves para el triunfo el día de ayer? Yo creo que todo el equipo corrió, defendimos, estuvimos 100% concentrados en las cosas que el profe los mandó a cada uno, entonces creo que eso fue un punto clave. Se ha hablado mucho, acá lo hemos comentado con Flavio, ¿se siente realmente la presión del tiempo que Alianza no consigue el título o cómo lo percibes tú desde adentro? Yo creo que no, porque al final creo que ese es un tema ya más mental, eso ya lo hemos conversado entre todo el grupo, tanto el grupo como los profesores, como los técnicos, entonces sabemos que depende de nosotros que no hay ningún tipo de presión, que al final eso es creo que un simple tema mental nada más. Ahora Francisco, pero vienen de dos victorias seguidas en Matute, una ante la Bocana y otra ante Melgar, con el respeto que se merece la Bocana, pero ganarle a Melgar en Matute es una victoria que puede significar un corte en esto de haber sido tan complicado sumar en la victoria, ¿no? Sí, sí, como dices es verdad, porque bueno, ellos están arriba de nosotros creo y con esa victoria nos sirvió bastante para poder quedarnos entre los cuatro primeros, estar un poco más tranquilos creo yo y Melgar no es un rival que digamos, un rival tan fácil como casi todos los rivales, pero bueno, como dicen, Melgar era un rival directo para nosotros, teníamos que ganarle y gracias a Dios se nos dio la oportunidad, ¿no? Ahora, hay una coincidencia y no sé si tú también compartes que entre los dos laterales izquierdos que alternan en Alianza, tienen características distintas, ¿no? Trujillo, un poco más salida, tú eres un poco más defensivo, más un marcador que un lateral, has tenido incluso oportunidad de jugar de central, pocas veces, pero has jugado de central. ¿Qué te pide Mosquera a ti? Lo primero siempre, lo primero de la profeta de cada partido es cerrar bien mi línea, mi banda, lo primero primero que es un defensa creo que es defender como lo dice, y luego cuando hay la oportunidad de ir al ataque e irme con todo, o sea, ir con la confianza de que voy a ir y voy a terminar una jugada. Ok, o sea, si vas, que sea para terminar la jugada y que haya tiempo de regresar. Exacto, porque al final si vas para no terminar una jugada es como decir por nada, ¿no? Entonces, al final pierdes un jugador atrás y te agarra un mal parado a veces. Y en esa tarea de cerrar la zona, de defender, ¿quién ha sido el atacante más complicado de marcar? No es complicado de marcar, creo que son los más pequeños, los que la estatura la tienen un poco más, más solanos, pero claro, uno que es un poco más alto, se te hace un poco difícil de los tipos de jugadores que te meten los brazos, que te aguantan a mí, que son un poco pequeños, ¿no? Porque sí, es un poco más difícil ver dónde esconden la pelota y para dónde te van a salir. Entonces, creo que esos son un poco los jugadores que se me han hecho un poco más complicado de marcar. ¿Sienten que se han consolidado como equipo? ¿Sienten que se han consolidado como equipo? ¿Sienten que han consolidado una idea, un funcionamiento ya? ¿Lo percibes en el equipo, dentro de la cancha, fuera de la cancha? ¿Sientes eso o crees que todavía le falta consolidar eso? Yo creo que hemos tenido partidos buenos. Uno de ellos creo que fue el partido con Cristal, que creo que tuvimos un buen desempeño. Debe ser la mejor expresión de juego que han tenido ustedes como equipo, ¿no? Sí, como dices, el mejor desempeño que creo que hemos tenido. Entonces, tampoco creo que voy viendo, claro, yo, tanto yo como el grupo, voy viendo que se van complementando mucho mejor en lo que es la idea del fútbol que tenemos, ¿no? O sea, ese es el punto de partida que queremos, el partido con Cristal, esa es la idea, ¿no? Exacto, porque creo que ese fue un punto de quiebre donde, aparte de que ganamos, creo que dimos un buen espectáculo de fútbol. Me parece que también, disculpa que te interrumpan, pero me parece también que Roberto hace mucho hincapié en ese partido, ¿no? Con Cristal. Que ese es el equipo, creo yo, que quiere Roberto para Lensa y la idea, ¿no? La idea que quiere consolidar al equipo, ¿no? Exacto, esa es la idea que el profe tiene y nosotros cada día trabajamos para que se pacte mejor, ¿no? Claro. ¿Por qué sientes que se les ha venido haciendo tan difícil en Matute? Lo que pasa es que, bueno, de repente, si te habrás dado cuenta, creo que la final termina siendo fallas propias nuestras, creo, errores nuestros de desconcentración o de un poco de desaires que tenemos en los partidos, ¿no? Un poco de huecos, como decir, que nos desconcentramos en esas desconcentraciones que tenemos son las que nos terminan, bueno, empatando los partidos o poniendo por un simple gol, ¿no? ¿Tú estuviste en las menores de Alianza y después te presta a Celta de Vigo, es así? ¿Estuviste dos años allá? Sí, estuve dos años en España. El primer año estuve en Juveniles y tuve la gran oportunidad de entrenar desde tres meses con el primer equipo. Y el segundo año ya pertenecía al Filipe. ¿Qué es lo que más te quedó de esa experiencia? ¿Qué es lo que sientes que nos diferencia si se quiere o diferencia el fútbol europeo del nuestro? De que el fútbol europeo creo que es un poco más rápido que aquí, allá tienes que pensar antes de detener el balón, tienes que tener una idea, un panorama mayor, creo yo, del campo y, como te digo, pensar un poco más rápido la jugada que tienes que hacer, ¿no? Ahora, estabas en Celta, llegaste a trabajar con el plantel profesional, ¿estabas Berizo? Sí, estaba Berizo. Además, un técnico muy marcado por la intensidad del entrenamiento y la intensidad del juego, ¿no? Sí, era un entrenador que nunca le gustaba salir con pelotas largas, siempre le gustaba salir jugando. Entonces, la mayoría de los trabajos que hacían siempre eran técnicos con salidas detrás, ¿no? Ahora, Francisco, ¿coincides en que de repente cuando comienzas a tener minutos en alianza se podía vincular a la suma de minutos, pero que ahora ya es, Duclos disputa un puesto como lateral izquierdo sin considerar el tema de que eres categoría 96 y que sumas en la bolsa? ¿Coincides en que de repente entraste por el tema de la bolsa, pero que después tu rendimiento ha hecho ya que disputes el puesto por funcionamiento, por tu desempeño y no tanto por el tema de la bolsa? Sí, yo creo que sí, como dices, al principio creo que era más un tema de bolsa, pero luego creo que con trabajo, con las situaciones que de repente he venido teniendo, creo que me he ganado un lugar, me he ganado un espacio para poder luchar esa posición, ¿no? ¿Por qué jugaste menos de central que de lateral y te quedaste de lateral? Es raro encontrar centrales zurdos, ¿ah? Y se valoran mucho a los centrales zurdos. Lo que pasa es que en menores yo era central en mi categoría y el profesor va a salar, va a salar que en cada espance. En alianza ya, estamos hablando ya en alianza. Sí, en alianza fue el que me hizo jugar de lateral, ¿no? Él fue el que me subió a una categoría mayor, que en ese tiempo yo estaba en 96, entonces vine jugando para el 95 todo un año completo y él fue el que me probó en esa posición de lateral. Y desde ahí ya quedé en esa posición. Luego el siguiente año me bajaron a mi categoría otra vez y jugué de central varios partidos. ¿Y tú dónde te sientes más cómodo? La verdad que en las dos posiciones me desempeño muy bien, en donde el profe me necesita, en donde cualquier tipo de... Porque cuando Mosquera defiende con tres nunca te ha tomado como una opción para ser el tercer central, ¿no? ¿Por qué sitio? ¿De nueve laces o de...? Es difícil, es difícil ser nueve, ¿ah? De pequeño, de pequeño, cuando estaba en las inferiores de Cantolao, comencé como nueve. Pero la verdad que no era un buen nueve. Mejor era un central que un nueve. ¿De medio para atrás? Sí. Has tenido algunas situaciones en el área contraria, ¿no? Contra la Bocana un remate, has pisado el área rival también, como te pidíamos, que era que terminen las jugadas. No te digo, te obsesiona, porque no eres un nueve, ¿no? Pero ¿sueñas con el gol? ¿Sueñas con el primer gol en la alianza? Sí, creo que como todos jugadores, sueño marcar un gol y más con la camiseta que uno ama. Entonces, sí, sueño bastante con el gol. Seré un poco más atrevido, creo, cada día que me toque jugar, cada día que me toque desarrollarme en el campo, seré un poco más atrevido para poder buscar las opciones de gol, ¿no? ¿Qué lateral es tu referencia a nivel mundial? ¿A qué sigues? Me gusta bastante la idea de juego que tiene Marcelo, porque es un lateral que va bastante al ataque, un lateral ofensivo que suele siempre casi terminar las jugadas y que creo que suele también pisar bastante el área, ¿no? Y en defensa también creo que es un buen defensor. Ahora, tienes 14 partidos, ¿no? Revisamos los 14 partidos como titular, dos oportunidades que has ingresado. ¿Sientes que eso, en todo caso, dentro de que eres una persona, un chico joven, tienes mucho por mejorar? Pero puntualmente a tu juego, ¿también tratar de ser un poco más ofensivo? Sí, eso sí, creo que todavía me falta, como te digo, de repente es agarrar un poco más de confianza para ir al ataque, que no, porque creo que en labor defensiva creo que voy bien, entonces lo que falta complementar creo que es un poco más el labor ofensivo. Ahora, Francisco, ¿te vas a Celta siendo menor de edad? Sí, 17 para casi 18. Digamos, estás en una etapa de dos años en Celta y ya tienes una experiencia en el extranjero. ¿Qué proyectas? ¿Para cuándo una nueva experiencia en el extranjero siendo complicado, digamos, la transferencia de un defensor desde el fútbol peruano? Sí, yo creo que esas cosas llegan solas, ¿no? Uno no las busca a veces, uno creo que cuando viene demostrando cosas buenas, buenas situaciones, cuando viene trabajando, siempre creo yo, perfil bajo, humilde, creo que las situaciones se dan solas, ¿no? Uno no las espera, sino uno se las gana conforme a su desempeño. ¿Haces reservas en alianza? ¿Llegaste a hacer reserva en alianza? Sí, he hecho reserva con el profe... ¿Cuando vuelves de Celta? ¿O antes de irte? Antes de irme con el profe Duarte y luego cuando regresé jugué un partido en reserva que fue en Chiclayo contra Aurich y de ahí a esas siguientes fechas no fui convocado y a la tercera creo que ya me han sacado el carnet para jugar en el primero. ¿Llegas a alianza de dónde? Del Celta. No, antes, antes de irte a Celta, digamos, ¿tus inicios en menores? ¿En qué club son? Ah, de Cantolau. ¿Para variar un poquito? Sí, jugué una copa, la copa San Agustín, si no me equivoco, que fue en el 2007, por ahí decirlo, y jugábamos la final con alianza, que perdimos esa partida por penales y se me acercó el profe Velázquez y me invitó a pertenecer a las inferiores de alianza, ¿no? Y la verdad que no lo dudé, yo dije, sí, me voy para alianza y desde ahí entonces comienza todo mi trayecta de creo yo en alianza, de menores. Ok, ahora, ¿hiciste selecciones menores? Sí, también, en sub-15, sub-17, sub-18 también, en la pre, y ahora último en la sub-20. Claro, entonces tienes una, digamos, un paso por las elecciones menores. ¿Para qué está esta alianza? ¿Cómo lo proyectan? ¿Qué conversan ustedes? Es cierto, todavía faltan 16 fechas, pero como que están entrando y saliendo de la zona de los cuatro, ¿no? Y todavía falta bastante. Sí, 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 yo creo que esta alianza está para pelear mucho más, para pelear como siempre los puestos arriba. Nosotros es una meta que tenemos trazado todo el equipo, tanto los jugadores como el comando técnico, entonces nosotros siempre vamos a luchar por estar entre los primeros puestos, ¿no? Y eso lo venimos demostrando cada fin de semana, de repente aunque no se nos den los resultados, siempre estamos tratando de sacar un buen resultado para seguir entre los primeros puestos. La última, el partido contra Garcilaso, dos salidas a la altura en una semana, y con un partido a mitad de semana contra un rival directo como Melgar. ¿Van a llegar bien? ¿Van a sentir un poco el desgaste? ¿O sientes que en el tema del desgaste no va a ser una razón para no hacer un buen partido? No, yo creo que no hay ningún motivo, ninguna razón para hacer un mal partido, creo que ya eso depende de cada uno, de cómo se desempeñe y cómo tome cada partido, ¿no? Claro, bien dices que hemos tenido dos partidos en altura, uno que es en Huancayo, y otro que ahora que tenemos en Cusco, que es con Garcilaso, pero yo creo que con un buen descanso, con una buena recuperación que hacemos, que tenemos un buen peor físico, un buen cuerpo técnico que nos ayuda a recuperarnos rápido, ¿no? Para poder seguir con estos partidos que son tan seguidos. Listo, Francisco. Muchas gracias por haber venido, gracias por estos minutos. Gracias por ver el video.